Hola que tal amigos de Zona Backline, bienvenidos a una emisión más de su programa Preferidos de Youtube, entrevistas musicales y mucho más, hoy me encuentro con Humans Un fuerte aplauso para ellos por favor Humans Primero que nada gracias por estar acá en Zona Backline porque vienen de algo lejos Porque a veces se complica llegar y hacen el esfuerzo de estar acá de verdad Muchas gracias, si iniciamos porque se presenten cada uno y que tocan en la banda? Yo soy Santiago, toco el bajo Soy Fabián, baterista Yonatan, guitarra y voz Ok, un power trio se podría llamar ¿no? De estas famosas agrupaciones ya que hemos visto pocas Pocas porque no es nada fácil ser tres en una banda y que suene lleno Y fíjense que Humans lo está haciendo muy muy bien La pregunta de cajones Zona Backline, ¿quién es Humans? Cuéntame la banda por ahí Humans es una banda de tres como dijo, compañeros de la escuela que nos conocemos de hace años Decidimos hacer este proyecto más que nada por ya venir de un camino de bandas en bandas Y pues nuestras influencias musicales nos llevaron a formar Humans ¿Cuántas bandas ya ha estado cada uno? Casi casi como así, ¿cuántas exnovias ha tenido uno? Es guay Es como, no sé, yo he tenido unas cuatro ya sea contra Relax porque es difícil acoplarse en un grupo En el cual pues toca lo diferente ¿no? Yo antes estaba tocando punk con Relax Porque ya valió mal Hablamos del género, de lo que toca Humans, ¿cómo lo definirían por ahí? Bueno, las rolas son como el terno, indie, este un poco de desamor O sea, las rolas, la rola de Sommer es una rola en la cual yo creo que nuestro compañero Santiago nos puede apoyar Porque es un proyecto suyo y la verdad pues es una rola que se la dedico, ¿cuántas novias? Todas las que robé el corazón Todas las que robé el corazón Pues a una en especial y salió así Es un sonido muy fresco lo que yo escucho en Humans, ¿no? Es un rock con varias influencias Pero sin llegar a lo muy, como diría el buen Riggs que no está acá, le mandamos un saludo a Riggs Que se fue a un retiro espiritual Sin ser tan atascador, ¿no? O sea, es hacer un rock fresco, un rock con lo que debe de llevar Y siento que con punch, con bastante punch pero sin llegar a lo muy atascado, ¿no? Exacto, ¿estoy en lo correcto o no entendí nada de lo que toca Humans? Pues de hecho si tratamos de como volver a lo básico Era así como de, ¿qué te gusta, güey? ¿qué escuchas, no? ¿Qué vienes escuchando desde la secundaria Riggs? Nosotros íbamos casi de la A Y este, tratamos de volver a lo básico Así como de, pues no hay que quebrarnos tanto la cabeza Hay que hacer lo que nos gusta hacer Y pues que salga adelante Claro, el otro día hablaba con un compañero Músico también Que a veces la sencillez es la clave de Pues de que te gusta a ti y del éxito hacia la gente, ¿no? De que le gusta a la gente Porque muchos músicos, y no es criticar ni decir que está mal Pero a veces se clavan demasiado en arreglo Arreglo solo, batería, bajo Y a veces la sencillez es la clave de una buena canción, ¿no? Exacto Tal vez por ahí es lo que quería dar a entender de Humans De que no está tan atascado, ¿no? De que tiene cosas sencillas pero bien hechas y en el lugar donde deben de ir ¿Qué les parece si nos vamos con el primer musical? Ya se nos está antojando Y seguro que ustedes también que están detrás del monitor Si les está antojando mucho ¿Con qué rola nos vamos? La primera que se plantea Pues directamente con la de Sombras Sombras, una rola un tanto subjetiva, ¿no? Vamos a escuchar esta rola de Humans Y regresamos con ella un fuerte aplauso para ellos, por favor Gracias Estas sombras de Humans Nos están viendo por Zona Backline El sor beim Volv alta V solar BN H Eso 임 A ver Ya no sólo me poca Su bestia se mueve lentamente a mí No puedes dar su paso en paso Sin importar lo que dirán de ti Tira una vez más al cielo Y no puedes decir Esa vez Tira una luz artificial Cosas hacen girar mi mente Tal vez me esté volviendo loco Y nos las puedo acallar Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Sin importar lo que dirán de ti Tira una vez más al cielo Y respira profundo Para afrontar la realidad Para afrontar la realidad Para afrontar la realidad Para afrontar la realidad Y respira profundo 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 Bien choncho, ¿no? De verdad, de nuevo, gracias Humans Por estar acá, recuerda tú que si quieres Aparecer acá en Zona Backline, mandanos un Corredor a ZonaBackline.com O un mensaje por Facebook, es facebook.com Diagonal Zona Backline Y te contestamos de volada, también no te olvides visitar La página oficial www.zonabackline.com En donde subimos todas nuestras Sesiones y ahora ya va a estar la de Humans Que son 114 Más o menos 115, no recordamos bien Pero ya son de la camada de los 200 Ustedes ya sobrepasaron la 100 Entonces de verdad, todo el éxito del mundo Y esperemos que cuando haya un disquito grabado Estén de vuelta por acá o nos inviten a la presentación del disco Pues para que la banda se informe más Está en proceso, ¿andran grabando Ahí un EP, un LP? Estamos con las maquetas ahorita ¿Cómo en cuánto tiempo saldría más o menos? Estamos hablando de que ahorita es octubre Yo creo para el trabajo ya Bien hecho y a lo que queremos A principios de año Ya estaría saliendo este disquito, esperemos que estén acá De vuelta para que presenten este disco O igual la gente que luego quiere el disco regalado Pues hay que se contacte con ustedes Humans, todo el éxito del mundo De verdad Ahí estuvo la entrevista en Zona Baclain Amigos, hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.